Vamos a consultar a uno de los empresarios de turismo aquí en la provincia de Mendoza. Estamos con Guillermo Salito. Y, bueno, Guillermo, finalmente se habilitó esto por parte de la Nación. Bien, ¿cómo están? Buenos días, Marcela. Buenos días. Sí, estuvimos la noticia, ya veníamos manejando la información. Desde el día primero de octubre vuelven los viajes egresados. Cada provincia va a empezar a aplicar sus protocolos, en el caso de Villa Carlos Paz para lo que es primario, de Bariloche para lo que es egresado secundario. Y, bueno, también así como los educativos, Mar del Plata, Puerto Madryn y los diferentes destinos que se manejan en el sector. ¿En Mendoza ya está el protocolo? No, en Mendoza todavía no hay un protocolo escrito. Calculo que en estos días lo van a estar traccionando también ya para poder implementarlo. Todas las provincias han adherido y han dado el ok que van a recibir en turismo estudiantil. ¿Qué podría indicar el protocolo? Por ejemplo, limitar la cantidad de personas que viajan. Yo calculo que se va a limitar un poco la cantidad. De todas formas, en la fecha que se recibe turismo estudiantil, siempre son temporadas bajas para todo lo que es provincias. O sea que la hotelería no va a estar al 100%. Calculo que cada hotel va a tener entre un 60 y un 70% de ocupación. O sea que estarían brindando un protocolo bastante seguro. Hablábamos recién que no solamente es viaje de egresados, por ejemplo, uno piensa en los chicos de secundaria o los chicos de primaria, sino también, por ejemplo, habilita todo lo que tiene que ver con jubilados u otros grupales. Sí, sí, se habilita en realidad grupales. Dentro de la grupal está incluido estudiantil, jubilados, egresados, porque por ahí el estudiantil lo marcan como educativo o como egresado. Así que vendría a haber una apertura de todo lo que es viajes grupales. Pensar, por ejemplo, que algún viaje llegue acá a la provincia de Mendoza, un grupo de estos, ¿qué se le puede ofrecer dentro de lo que está habilitado en la provincia? Porque teniendo en cuenta que por lo menos el baile no está habilitado oficialmente, ¿con qué se podrían encontrar los chicos? Sí, yo creo que lo que más va a estar disponible y con un protocolo bastante bien definido va a ser el tema parques, el tema de actividades, rafting, visitas a distintos establecimientos. Sí, no tenemos habilitado, o por lo menos por el momento, el tema de boliches bailables. Acá en Mendoza no afectaría tanto porque no es el turismo que maneja esa parte educativa. Sí, en Villa Carlos Pai, en Bariloche, creo que van a tener un protocolo para el tema de boliches o de noche. Aprovecho para preguntar, ¿cómo están con el tema del previaje? El previaje, bueno, bien, fue una decisión del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación que adecuó el tema de previaje para todo lo que es grupales también. Va a haber un previaje para estudiantil, o sea, todo el reintegro del 50% del valor del viaje para que pueda ser utilizado en destino del viaje o, por ejemplo, también en la ciudad de Mendoza, en el caso nuestro, y también con el previaje para jubilados. Es decir, que a partir de 1 de octubre ya podrían empezar a llegar. Conocido el protocolo nacional y también lo que disponga Mendoza, ya podríamos tener egresados acá. Sí, exactamente. Eso calculo que vamos a... No sé si egresados porque no es un destino egresado, pero sí educativo. Mendoza siempre fue un destino muy fuerte en educativo, así que creo que vamos a ver bastantes estudiantes por la ciudad, por la montaña. ¿Ya hay consultas? ¿Han consultado? Sí, sí. Nosotros desde julio ya empezamos a trabajar fuerte con el departamento nuestro de estudiantil. Sí, los padres estaban cautos a tener una respuesta oficial. Si bien nosotros veníamos manejando una información sobre la apertura de todo esto, no había nada escrito o nada oficial. Entonces, bueno, desde las distintas cámaras, Favid y Damavid hicieron bastante fuerza para que lo pusieran en carpeta y en agenda. Y bueno, desde el 1 de octubre ya va a estar el DNU con la habilitación de turismo grupal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora tendremos que esperar en los próximos días. Seguramente se va a conocer este protocolo a nivel provincial, pero ya está todo habilitado a partir del 1 de octubre entonces para los grupos de escolares, jubilados y egresados en... Sí, te escucho. Sí, perdóname. Una pregunta acá que tenemos con el equipo para Guillermo. Si en algún momento se ha pensado cómo puede influir la campaña de vacunación para menores de 12, 17 años para poder viajar muchos más tranquilos los chicos al margen de todo el protocolo. Y si esto en algún momento se habló con las distintas agencias de turismo de la República Argentina, con los distintos ministerios, la campaña de vacunación para menores y que viajen más tranquilos los chicos y los padres. Claro. Bien. Bueno, desde estudio preguntan cómo puede, digamos, la campaña de 12 a 17 años, chicos más vacunados, cómo puede influir en general en todo este movimiento. Y si se habló esto entre las agencias. No, no se ha hablado nada todavía. Está todo muy recién salido del horno. No estamos esperando justamente ver lo que va a venir escrito en el DNU. La verdad que estaría bueno que empezaran a vacunar a la gente, a los menores de edad en realidad, ¿no? Para que puedan sentirse más seguros los padres y también uno, ¿no? O sea, se va a trabajar, calculo, que con burbujas, tanto en el tema de hotelería y demás. Pero, bueno, sería una opción muy buena el tema de vacunas. Más seguridad los padres también que deben estar insistiendo. Sí, totalmente. Muchas gracias. Bueno, está la información que tenemos sobre este tema. Gracias, Marcela. Vale la pena aclarar que 12 a 17 años están vacunando a menores con distintas patologías aquí en la provincia.